Tan tranquila como la luna, tan necesaria como el sol Tan simple y con una mirada que me hace ver el cielo ¿Me recuerdas lo que es mirar de lo alto la noche de una gran ciudad? Lo que es el aire puro, el sol cuando se pone la paz que hay al nevar Nadie sabe cuánto tiempo durará nuestro camino Solo importa que seamos algo más que dos amigos Que tú y yo podamos aprender a ser yo más hombre y tú más mujer Para vivir y vivir tranquilo Yo necesito tus palabras Tu sentimiento, tus errores, tu cuerpo, tu verdad Nadie sabe cuánto tiempo durará nuestro camino Solo importa que seamos algo más que dos amigos Que tú y yo podamos aprender a ser yo más hombre y tú más mujer Si yo te quiero, no es por cómo eres conmigo Es simple, solo sé que Dios te ha puesto en mi camino Y si canto es porque quiero expresar Que mi alma ahora en ti quiere pensar Na, 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 na